Hemos convocado al pleno de la Comisión Técnica Regional justamente para poder poner al tanto a todos los integrantes de algunos avances que hemos venido haciendo, gestiones y coordinaciones con el Ministerio del Ambiente, con el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú, que es el NAMI, y también poder de alguna forma socializar algunos documentos que recientemente se han aprobado, entre ellos el reglamento de la ordenanza número 018 que aprueba la ZE. Este reglamento ha sido aprobado mediante decreto regional número 01 y también poder socializar con ellos lo que ha sido la guía metodológica para desarrollar procesos de formulación del plan de ordenamiento territorial. En vista de que tenemos nuevos actores que están participando en esta Comisión Técnica Regional, es para nosotros importante que estos instrumentos básicos se puedan socializar y conocer los alcances de los mismos para poder tener la zonificación efectivamente como una herramienta de apoyo a la planificación y poder entrar ya con paso firme a lo que va a ser ya el proceso de formulación del plan de ordenamiento territorial. ¿Quiénes están convocados? En la Comisión Técnica Regional participan las 13 municipalidades provinciales, las direcciones regionales sectoriales, las universidades, las instituciones científicas, en el caso del INEA, CENAMI. Entonces hay un conjunto de más de 40 instituciones, entre públicas y privadas y de la sociedad civil, que son convocadas en forma permanente a través de esta Comisión Técnica Regional para el proceso de zonificación y ordenamiento territorial. Tanto el decreto regional que ha sido publicado como también la ordenanza, ¿eso prácticamente ya asegura el proceso de ordenamiento territorial? Sí, efectivamente estos son instrumentos de apoyo. Es importante reconocer que a nivel nacional todavía no tenemos una ley de ordenamiento territorial. Tenemos sí varios instrumentos como lineamientos de políticas para ordenamiento territorial. Está muy claro todo el tema legal y metodológico de la zonificación ecológica y económica. Pero muchos gobiernos regionales están justamente diseñando instrumentos normativos, metodológicos, para poder tener, si se quiere, el marco completo y poder emprender, si se quieren, estos procesos, porque son competencias de los gobiernos regionales, lideran los planes de ordenamiento territorial y obviamente en coordinación con el Ministerio del Ambiente, que es el ente técnico que va asesorando y va acompañando en estos procesos. ¿La guía metodológica ya entra en funcionamiento todavía? Sí, o sea, justamente nosotros tenemos estos instrumentos ya aprobados y la idea es que esto se pueda socializar, puede ser conocido por los liderantes de esta Comisión Técnica Regional. Estos documentos también están poniéndose a disposición a través del portal web, cosa de que cualquier persona de Cajamarca pueda acceder a ellos sin pertenecer necesariamente a la Comisión Técnica Regional. Y la idea es que cada vez más personas sepan qué es zonificación ecológica y económica, qué es ordenamiento territorial. La participación de los alcaldes, de las universidades, incluso de la empresa privada va a ser activa. Sí, tiene que serlo, porque estos procesos son bastante sensibles desde el punto de vista de que vamos a mirar los usos que vamos a darle al territorio. Entonces, tenemos muchos intereses sobre el territorio y mucha población comprometida en ellos. Entonces, se tiene que tener claridad de las decisiones que se van a tomar y, como siempre, respetando el marco jurídico, que está siempre por delante de todo, mirando siempre que no se pueda atentar o alterar lo que es de repente ya previamente dado o concedido. Sin embargo, también buscando generar consensos para que también la población sienta que estos procesos de planificación pueden ayudarnos también a darnos beneficios que puedan, de alguna manera, ser sostenibles también las demás actividades que están presentes en el territorio de Cajamarca. Gracias.